La secretaria del Consejo Nacional de Educación informó que por seis votos a favor y una abstención se reincorporó el término dictadura a los textos escolares de acuerdo a la nueva propuesta formulada por el Mineduc, la cual señala que, donde decía régimen militar, ahora dirá régimen o dictadura militar. Previo a la reunión del Consejo, se realizó una protesta de académicos y estudiantes que entregaron la carta fue dictadura escrita por los historiadores Alfredo Riquelme y Carlos Figueroa, acompañada con 11.000 firmas de adhesión. Se vino a entregar una carta firmada ya por más de 11.000 personas que repudia el gesto de las autoridades ministeriales encabezadas tanto por el ministro Bulnes antes, Bayer ahora, y particularmente por la jefa de la unidad de currículum, Loreto Fontaine, de tratar de deformar y suavizar la denominación del periodo 1973-1990, cambiando el término dictadura por cualquier otro. Este repudio tiene que ver con que la percepción de que el régimen de Pinochet fue una dictadura no es un problema personal, no es que uno opine que fue o no fue una dictadura, sino que es la utilización de un concepto cargado negativamente que apunta a que las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Pinochet no se olviden y no se vuelvan a repetir. Bueno, es re fácil ocultar cosas cuando hay intereses creados. Basta de eufemismo y digamos las cosas por su nombre. Aquí lo que hubo fue una dictadura durante todo este tiempo y la verdad que creo que nuestros niños tienen el derecho y el deber de aprender las cosas tal cual como fueron para que no vuelvan a pasar estas cosas y para que también puedan pensar sobre los distintos regímenes que existen. Sino que también vemos con gran preocupación el hecho que las próximas generaciones no van a saber diferenciar entre la dictadura y la democracia. Se supone que nosotros queremos crear una sociedad a largo plazo que constituya como un uso de valores máximos la democracia. Sin embargo, cuando no les damos las herramientas como para diferenciar entre una dictadura y una democracia, no estamos creando esa sociedad que se supone que queremos. A juicio de los historiadores que participaron en la protesta, la errática conducta del Ministerio respecto de la Memoria Histórica busca socavar los consensos que progresivamente se fueron construyendo en 20 años desde que retornó la democracia. Una denuncia de que la erradicación de la palabra dictadura, del currículum, no fue un hecho aislado, sino que forma parte, ¿no es cierto?, de una ofensiva sistemática que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, más precisamente la unidad de currículum, ¿no?, para establecer lo que podríamos llamar un negacionismo de Estado en la República de Chile. Y eso es lo grave, quien a través del Ministerio de Educación está negando o poniendo en duda, ahora con una O, así como si usted quiere llámela así, entonces está poniendo en duda que en Chile hubo una dictadura. Y los hechos hablan por sí solos, como lo decimos en nuestra carta, ¿no? Por último, Alfredo Riquelme cuestionó la composición del Consejo Nacional de Educación, el cual afirmó no cumple con el nuevo carácter democrático que le da la leje. Creo que es muy importante, como decía Carlos Figueroa hace un momento, que se cumpla finalmente la ley y el Consejo que hoy día existe, que no es más que el Consejo Superior de Educación, que tiene origen en la loce de la época de la dictadura, ¿no?, sea reemplazado, como la ley lo exige, por un Consejo Nacional de Educación, nuevo, en el cual sus consejeros tengan, ¿no es cierto?, el poder que da el conocimiento del currículum y un nombramiento de acuerdo a la actual legislación chilena.